Porque los discapacitados no somos incapacitados. Si no tienes trabajo, llámanos. Si lo tienes, apóyanos. Por ejemplo, un paciente con cardiopatía isquémica, con un infarto, le vamos a mandar su aspirina. Ahora lo que vamos a hacer es la mermelada de calabaza. ¿Te importa pasármela para ponerla en este caldero? Te puedo decir, porque yo lo digo siempre, que sentí la gran alegría del miedo. Vives en mí, vives en mí, como un mar en calma, ante el alma, vives en mí. Gesto de amor, alma y razón, como una simiente que entra a la gente, vives en mí. Centros de excelencia sanitaria. Todo un símbolo que está cambiando la medicina privada. La medicina preventiva se está haciendo, afortunadamente, ya, por ejemplo, grupos médicos de familia que están actuando en el curso de colegios, enseñando a los niños a comer, educando a los padres a que no le den dinero para el bollo, para la bollería dulce de manteca, sino que le den una pieza de fruta o un pan con queso. Y no bollería y bollería y bollería con azúcares y con hidratos de carbono y un tonal de manteca y harina. Con lo cual, esto hace que la obesidad disminuya. Y, curiosamente, no está disminuyendo, pero está, por lo menos, plana. Y va así subiendo y ya en Canarias está aplanando. Eso es terapia diaria de los médicos de familia con los profesores. Algunos están yendo incluso a colegios. Y es una labor muy importante que está haciendo el Servicio Canario de Salud. Muy importante. Pero nosotros, como te decía hace un momento, del tema de que el infarto en Canarias es mayor, pues se ha visto por qué razón pasa esto. Bueno, pues todo esto apunta, primero, a que hay un poco más de diabéticos aquí en Canarias. El porcentaje diabético es un poquito mayor. Más papas, más gofio. Se comen más en base a hidratos de carbono. La papa y el gofio es muy, muy. Segundo, se fuma más. El porcentaje también de fumadores es más alto en Canarias, sobre todo en las mujeres. Mujer canaria que a nivel peninsular, comparado, por ejemplo, con la Rioja, que es, digamos, el líder en menos. Pues hay más porcentajes de fumadores, más hipertensos, como te digo, más obesos. Pues todo esto hace que, al haber más patologías, más factores de riesgo, que se multiplican de forma geométrica, pues vamos a tener más infartos. Y parece que hay un secundicionante por ahí, más que genético o más que geográfico. También es verdad que en Canarias, pues, hombre, no es lo mismo que estar en una comunidad autónoma, digamos, Madrid, por ejemplo, o la Rioja, que tú tienes los trayectos para acudir a los hospitales mucho más cómodos que aquí. Tú vives en municipios, aunque sean en islas capitalinas, como la aldea que te acabas de mencionar, o aquí, pues yo qué sé, en Masca. Entonces, si tú vives en un municipio que está muy alejado de un hospital con hemodinámica, que pueda hacer un estudio de cateterismo, que te puedan atender en el infarto agudo, y tardas muchas horas en llegar, igual no llegas, igual llegas muerto. No somos líderes mundiales, pero sí somos a nivel nacional la comunidad autónoma con mayor incidencia, mayor mortalidad por enfermedad cardiovascular, ¿qué te parece? O sea, duplicamos la mortalidad cardiovascular que tiene la Rioja, que es el que menos tiene de todas las comunidades autónomas españolas. Más del doble que la Rioja. O sea, tú ves el porcentaje, la gráfica de la mortalidad por enfermedades cardíacas por infarto, y Canarias es la primera, somos líderes nacionales. ¿Por qué? La pregunta que nos hacemos todos es ¿por qué? Vamos a ver si tratamos exactamente igual. Nosotros los cardiólogos, hoy en día, no es que uno se saque de la bola de cristal, se ilumine, voy a tratarte con tales productos nuevos. No, no. Los cardiólogos a nivel mundial trabajamos por unas guías, los bailan americanos, las guías de la American College of Cardiology, de la American Heart Association, de la European Society of Cardiology, la española que está dentro de la European Society of Cardiology, y estas guías están diseñadas por los expertos que más pacientes tratan, basadas en estudios de seguimiento a largo plazo de miles de pacientes. 5.000 pacientes tratados con A, 5.000 con B, 5.000 con C, tal, los que mejor van son los tratados con A, pues haz lo que hay que mandar, ¿no? Entonces, estamos trabajando con esas guías, de manera tal que tú vas a un cardiólogo en Tokio, en Nueva York, en Méndez Núñez Tenerife. Entonces, cualquier cardiólogo, en todo el mundo, y te vamos a mandar fundamentalmente lo mismo, prácticamente lo mismo, con distintos matices y distintos enfoques, pero más o menos viene siendo lo mismo. Por ejemplo, en un paciente con cardiopatía isquémica, con un infarto, le vamos a mandar su aspirina, le vamos a mandar su estatina para el colesterol, si tiene la presión alta, le vamos a mandar un IECA, un ARA2, para controlar la presión arterial, un beta bloqueante si tiene taquicardias, si la frecuencia está un poco alta para frenar mejor el riesgo. Vamos a tratar igual, porque esos son los que marcan las guías. Hay que mandar esto, 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 esto y esto. Y cuando llega un momento determinado, se te manda a que se te ponga un estén. Y cuando con esto no va, pues este es el momento que está indicado, según los expertos, en que hay que hacer cirugía. Y se manda a operar. Entonces, prácticamente, de aquellos cardiólogos, en los cuales yo estoy incluido, que estamos actualizados, que estamos al día, que estamos pendientes, que estamos leyendo las novedades, que asistimos a los cursos, o simposios de los Upday, y las puestas al día a nivel nacional y a nivel internacional, de todos esos trabajos que van saliendo, porque van cambiando mucho la terapéutica en cardiología. Entonces, si estamos al día, lo que te vamos a mandar un cardiólogo en Canarias es lo mismo que un cardiólogo en Barcelona, o en París, o en Londres, o en China. Te mandamos lo mismo. En la radio, te contamos la última hora. En donación, te necesitamos. Sé tú el primero. Hazte donante. Yo ya lo soy. 35 años bajo un modelo de negocio de éxito. Mercatenerife. Ven al mayor. Julián, yo voy a pelar la calabaza y tú me vas lavando los trocitos. Tú me los lavas y me los pones en la tabla. Para luego cortarlos y hacer la mermelada, ¿vale? Venga. Entonces, vamos a ver, porque esta cáscara es dura. Este es para lavar. Mira que no te quemes el agua para allá. Dale un lavadito y me lo pones aquí, que yo sigo con otro. Qué calabaza más rica. Vamos a hacer una mermelada estupenda. Para chuparse los dedos. Ya tenemos otro trozo por aquí. Yo te los voy poniendo aquí. ¿Vale, Julián? Yo les voy a enseñar ahora lo que se hace con la calabaza, con la cáscara de la calabaza. O de la sandía, o del melón, del pepino. ¿Qué? Tengo un botecito allí, tengo unos botes sobre la mesa que ahora se los voy a enseñar. ¿Ahora te toca a ti, José Luis? ¿Quién lo decidió? ¿Tú? Pues me parece fantástico. Sí. Venga. ¿Sabes qué? ¿Con qué me vas a ayudar? ¿Con qué? ¿Vamos a cortar la calabaza? Sí. ¿Entre los dos? Sí. Venga. Yo te voy a decir cómo se debe cortar. Sí. Es tamañitos, ¿vale? Sí. Y ya después, tú cortas más. Hay que estar fuerte, esto no es como el tomate que cortó Davinia. No. Hay que estar fuerte porque la calabaza es más dura. Pero muchísimo cuidado con los dedos siempre. Sí. ¿Vale? Entonces, así. Y por ejemplo, cada trocito lo partimos en... En... Bueno, bien. Y este sí, muy bien. Sí. Ahora les cuento lo que significa esterilizar. Los frasquitos, los tarros, están bien lavaditos, están bien fregados, pero para quitarle cualquier... ¿Qué era el gérmen? Eso es, Davinia, los gérmenes. Sí, señor. Para quitar todos los gérmenes, para que queden bien, bien, bien limpitos y poder poner una conserva dentro la comida y que no se nos estropee, hay que esterilizarlo. Ahora lo que vamos a hacer es la mermelada de calabaza. ¿Te importa pasármela para ponerla en este caldero? Toda la calabaza que está picadita ya. ¿La puedes poner toda adentro, por favor? A ver, yo te lo sujeto. Venga, y te ayudo así. Muy bien. ¿Sabes qué vamos a hacer ahora? Ponerle el jugo de un limón. Tú, ¿no? ¿Sí? Echalo todo por encima de la calabaza. Eso es. Rosy. Perfecto. ¿Tú habías hecho esto antes? ¿No? Pues yo diría que tienes experiencia, ¿eh? Y ahora lo vamos a poner ya al fuego. Vamos a empezar a calentarlo en ese de delante. Muy bien, Rupert. Ese. Entonces, este de aquí. Le ponemos temperatura. Vamos a darle a... Ahí está bien. Todavía lo podemos dejar un ratito. Puedes dejar la pala ahí dentro metida. Que bueno, eso le va a costar todavía un buen rato para que se haga. ¿Vale? Entonces, Rupert, ¿ves? Para que vaya con el limón. Exactamente. Ya más o menos se ha mezclado el jugo del limón. Y ahora, pues, lo que tenemos que hacer es vigilar los tarros que le quedan... ¿Un parque de horas? No. En cinco minutitos voy a poner las tapas. A mí me encanta la mermelada de calabaza. ¿Tú la has comido, Rupert? ¿De calabaza? No, pero... La vas a probar y te va a encantar. Te va a encantar. Ya verás. A azúcar blanco, pero se le puede poner también azúcar moreno. Yo le pongo ahora todo el azúcar, así. A ver. Ahí. Perfecto. Ya. Ahora ya lo puedes mezclar todo. A ver qué tal se te da. Muy bien. ¿Ves? El azúcar la dejó como más líquida. Se está disolviendo el azúcar y la deja como más líquida, pero ahora la dejamos un ratito al fuego y empieza ya a hacerse más espesa. Ay. Porque en la cocina ya sabes que hay que trabajar siempre muy limpio, ¿verdad? Ponte por este lado que yo te lo voy a sujetar por aquí. A ver. Apóyalo. Así. Yo te lo sujeto aquí, dale. A ver qué tal. Rupert, yo voy a ir rellenando el tarrito y tú lo vas a limpiar por fuera, al borde, lo mismo que hizo David y antes. Tener cuidado porque como está caliente yo lo voy a poner aquí y lo sujetas un poquito y lo limpias por fuera solamente, ¿vale? Por fuera y arriba. Una tapa para ti. Lo saco un poquito, cerró bien esa, sí, ¿verdad? También. Uy. Y ya está. Porque yo siempre pongo más tapas por si alguna se estropea. A ver. Está muy caliente, está muy caliente. Bueno, pues hoy han aprendido a hacer una salsa de tomate y una mermelada de calabaza y ahora es el momento de degustarla y hasta el próximo día. Así que... ¡Adiós! Desde 1956 el enfermo es lo primero. Hospital San Juan de Dios de Tenerife. Personas atendiendo personas. La primera llamada es no es válida porque llaman a los... dentro de los muchos candidatos que hay llaman a los cuatro o tres o cuatro que son... tienen peor estado y que pueden ser compatibles. A mí me llamaron, me prepararon totalmente para la operación porque tiene que esperar el paciente y nunca el órgano porque el órgano llega y a las cuatro horas el pulmón tiene que estar dentro de otro cuerpo. Además, con la gran peculiaridad del trasplante de pulmón de que es el único órgano en contacto con el exterior. Cualquier bacteria, cualquier cosa puede dañar los pulmones. Yo tuve la gran suerte gracias a la Organización Nacional de Trasplante, tengo que decirlo, que ahora cumple sus 25 primeros años. Pero lo importante fue que llegaron los pulmones. Solamente sé que es una persona de 35 años el único dato que yo tengo. Ni he querido ni he podido averiguar más. Y entonces te suena la llamada. Vas al hospital, hay una especie de hospital virtual que te trata al trasplantado o al candidato de trasplante magníficamente. Llegas, haces todo un proceso y esperas la compatibilidad. La compatibilidad es según el peso corporal, la capacidad de torácica, de la sangre, el grupo sanguíneo. Y yo tenía el ser opositivo, lo cual era un poquillo más difícil. Entonces, la primera vez no es compatible. Y te puedo decir porque yo lo digo siempre que sentí la gran alegría del miedo. Es decir, gracias a Dios no es compatible. Y cuando salí de allí dije, pero bueno, ¿yo qué estoy diciendo? ¿Qué estoy pensando? Es una cobardía. Yo he venido aquí a esto. Y curiosamente, un mes después, justo el 16 de julio, el día del Carmen, me llamaron a las 7 de la mañana, acudí y la neumóloga jefe, que es la que me llevaba a mí en el hospital Puerta de Hierro, la doctora Uceti, que es una maravilla de persona, solamente me hizo así y comprendí que ya llegó el momento. Lo primero que tú haces cuando te hablan la palabra trasplante es lo que hacemos todos. Te metes en Google, te empapas y luego se lo cuentas todo a la neumóloga y te dice, mira, de todo esto, créete el 25 de julio. Yo decía, la esperanza de vida después de un trasplante son 10 años, la supervivencia de la operación es un 50% y me dijo, no, ahora mismo tenemos una supervivencia de más de 15 años y la esperanza de vida es de un 75, un largo por ciento de la operación. Aún así, pues vas con la preocupación típica de un quirófano y entré en el quirófano con el doctor Varela, que es el cirujano jefe del hospital Puerta de Hierro, también otra eminencia y ahora, hoy día, gran amigo mío porque para mí yo le decía, eres mi Dios y él me decía, Dios no hay sino uno, yo soy un cirujano, me contestaba y entonces entré con ocho cirujanos, entré a las 2 de la tarde y salí a las 12 de la noche. O sea, fueron 10 horas largas de operación. Cuando salí del trasplante tardé dos días en recuperar la conciencia, me desentubaron y pasé la UCI, estuve 12 días en UCI y luego 49 días y luego 49 días porque sales sin saber hablar, sin saber caminar, te han revuelto todos los órganos, te han abierto una cicatriz de sobaco a sobaco y empiezas un proceso de rehabilitación muy duro en gimnasio con un personal maravilloso, lo tengo que decir, y poquito a poco te vas reencontrando contigo mismo. Cuando sales de la habitación te parece un mundo, cuando sales al pasillo y ves las enfermeras te parece otro mundo, cuando recorres 200 metros sin oxígeno, bueno, eso ya es maravilloso. Abrí los ojos y vi los ojos del anestesista, de mi mujer y de mi hija y mi hijo llegó un poco más tarde y francamente te puedo decir que son las sensaciones más impresionantes que se pueden tener, de decir, he vuelto otra vez a nacer. Yo siempre he dicho que tuve dos nacimientos, uno en julio del 49, ahora tengo 65 años eres candidato a trasplante hasta los 65 y yo lo conseguí a los 64. En Barcelona, en el Val de Bron que también lo hacen, solamente es hasta los 60, los catalanes son mucho más estrictos en eso. Y dije, mi segundo nacimiento fue el 16 de julio, mi fecha clave después de haber nacido. Y sobre todo empiezas con un nuevo tipo de sensibilidad que es lo que te llena, empiezas a ver otros valores, empiezas a ver otro tipo de vida, empiezas a apreciar otra serie de cosas. Y empiezas a tener una creatividad que yo lo que decía con lo que yo me he salvado porque yo creo que para después de un trasplante no hay sino un truco que es ser un optimista nato. Tengo el amigo Paco Zurita que siempre me lo dice soy un optimista nato y yo creo que es la mejor forma de salir adelante es querer de ti mismo y salir tú, lo que tú no hagas por ti mismo no lo van a ser ni la mejor medicina. Es tener empuje y ganas de vivir por supuesto. De mujer a mujer he depositado mis esperanzas en una nueva sociedad la sociedad cooperativa. Tengo una socia Rushingama es viuda y sufre una discapacidad provocada por la polio. Vive con sus dos hijos y con su suegra ciega a los que tiene que cuidar. Nuestra sociedad le permite trabajar desde casa para así sacar adelante a su familia pero sobre todo se ha ganado el respeto de los que antes la excluían. Ahora ella y miles de mujeres en la India tienen una oportunidad real de salir adelante. ¿No es eso por lo que luchamos todas? Rosa Aguilar subraya el valor de la dieta mediterránea como un modelo de alimentación saludable equilibrado y sostenible. La ministra de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino Rosa Aguilar ha celebrado el primer aniversario de la inscripción por la UNESCO de la dieta mediterránea como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad señalando que con ello se ha reconocido un modelo de alimentación saludable equilibrado y sostenible basado en sistemas de producción respetuosos con el medio ambiente y con los ciclos estacionales. Durante su intervención la ministra ha destacado que dicho reconocimiento viene a realzar no solo los valores gastronómicos de esta dieta sino también los históricos artísticos y paisajísticos de los países del área mediterránea. Rosa Aguilar ha subrayado el esfuerzo realizado por las organizaciones ciudadanas las instituciones y los poderes públicos de España Italia Grecia y Marruecos para lograr esa inscripción de gran prestigio internacional a cuya lista está previsto que se incorporen Portugal Chipre Croacia y Argelia junto con comunidades locales identificadas con este patrimonio inmaterial de la humanidad en la tribu en la tribu una madre le dice a su hijo que te has comido me comí un gordo mamá responde son pura grasa y puro colesterol le dice su madre enérgicamente y luego le recalca aprende de tu hermano el si come sano come saludable eres saludable el comercio trae comida rica y sana una colección con deliciosas recetas saludables y consejos de especialistas en cocina y nutrición martes y jueves gratis con el comercio qué alegría cuánto colorido porque mamá te va a cuidar siempre siempre sí no Juan yo te lo puedo explicar ¿estás ahí? dale Juan no te hagas la novela bebote el amor es así no sé es como tocar el cielo algo mágico en el aire sí qué más puedo pedir lo sé si todo me parece un sueño donde siempre soy el dueño mamá me voy a casa chao me voy pero mi libertad no ¿lo te vas? personal es la forma de mostrarle a tu mamá cuánto le crees es así La sexualidad No es la satisfacción Que tiene un hombre o una mujer Tampoco es hacer el amor Es tomarse de la mano Darse un abrazo también Con la mirada tú y yo Nos podemos entender Nos podemos entender Te invito, te invito a saber más Te invito, te invito a participar A que conozcas más del tema de la sexualidad La productividad Porque por medio de tacharla Muchas dudas y problemas podemos aclarar Porque los discapacitados No somos incapacitados Si no tienes trabajo, llámanos Si lo tienes, apóyanos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!